¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Carashtag George, su canal donde hablamos de Mustangs, Muscalls y Jotodatas. Yo soy Jorge y en esta ocasión quiero platicarles del gigante de la industria de la personalización de los autos, como ya lo vieron en el título, del gran y famosísimo Carroll Shelby y sus Shelby Motors. ¿Me acompañan? ¡Vamos a verlo! Bueno, pues en este video yo lo que les quiero platicar, híjole, ¿qué les puedo decir de Carroll Shelby? Que no sepan ya, o sea, vamos, hay una gran película de él, de cómo derrotaron a Ferrari con gracias a la ayuda de Ford o Ford gracias a la ayuda de Shelby, no lo sé, decir exactamente quién ayudó a quién a lograr ese objetivo, pero es una gran historia, una gran leyenda, que ya muchos de nosotros lo vimos y si no lo han visto, los pido que la vayan a ver, porque la verdad es que es una gran, gran película. Quiero hablar más de la historia, un poquito de lo que ha hecho Shelby con Ford, más que de la vida de Carroll Shelby, porque ya hay un millón de videos de Carroll Shelby y de Shelby Motors, que hablan alrededor de la vida de Carroll Shelby, pero poco de cómo hablan en realidad de lo que pasó como su industria y por qué es el gigante que es, porque sí, ya hablamos en el otro video, en el que está por acá, de Rush, vamos a hablar de Salim y hay otras cosas que homogénesis o inclusive alemanas, como creo que AMG, no voy a meter lo que hay si no conozco mucho, porque europeos no conozco mucho, de que te personalizan autos, pero de todas ellas, sin duda, Shelby Motors es el más importante y no es de gratis pilotos. Shelby, como ya lo sabemos, en los sesentas se hace un piloto muy exitoso en los Estados Unidos, en las carreras internacionales, Ford lo apoya y ya venían trabajando, ya venían haciendo varias cosas, Shelby tenía motores de Ford que estaban en sus vehículos, pero Ford lo apoya para desarrollar aquel con lo que van a acabar definitivamente ganándole a Ferrari, que por cierto, dato curioso, parte de los pilotos que le ganaron a Ferrari, no en la mítica de la película, o sea, la primera carrera, sino en las carreras subsecuentes, eran dos de los hermanos Rodríguez y la memoria no me falla, eso es un dato que poquísima gente sabe, pero bueno, regresamos al tema, con todo el apoyo que Ford le dio a Shelby Motors y que, bueno, se hicieron pareja y vivieron felices no por siempre, porque duró para algunos años, Shelby Motors empezó a crecer y a crecer y a crecer y a personalizar sobre todo Mustang, teniendo muy en especial la connotación de performance, la verdad es que desde los primeros Mustang de los años 60, es que se notó la mano del Shelby Motors, porque no nada más fue Carlos Shelby, la verdad es que todo un grupo de ingenieros y desarrolladores con él, no nada más él, él se ha comido la historia por ser el líder de eso, pero la realidad es que toda la empresa desarrolló cosas muy buenas, te notabas a simple vista que un vehículo pasaba de ser un Mortal GT a ser un Shelby, como en las tomas de aire o en las prestaciones de entrenado o de manejo, así mismo ellos mejoraron las piezas de Ford, no olvidemos que es el mismísimo Carroll Shelby el que saca la mítica frase esa de que el Mustang es un vehículo hecho para secretarias, él lo decía sobre todo porque Ford lo empezó a presentar con aquel seis cilindros en línea que realmente era muy malo para el vehículo y después le puso el 2.89, bueno, vamos a buscar un Shelby pues, el 2.89 lo desarrolló y creó algo mucho mejor, le sacó más caballos de fuerza, lo hizo más respondón y sobre todo que trabajara mucho más rápido, pero no es lo único, o sea, no nada más fueron en los Ace Cobra que es su trabajo más famoso y en los Shelby GT350 de la primera generación, ojo, los de él son los GT350 porque después Ford es quien toma ese nombre y se lo pone al que se sigue que era el GT500, pero el Shelby era el GT350, en los 70 para mí es el más hermoso de todo su híbrido entre el 69, 70 y 71, una trompa larga larga y unas tres tomas de aire, algo que hizo el vehículo muy muy agresivo, muy muy hermoso, lamentablemente para Shelby Motors las ventas de estos vehículos no fueron lo que esperaba y a mediados de los 70 el romance terminó y luego se separan un poquito y tienen aquí... hay un vehículo que es el que acaba de detonar o de romper la relaciones entre Shelby Motors, Carroll Shelby y Ford y es el Mustang de 1984, en realidad Ford le decía que era en el 84 y medio porque celebraban 20 años del primer Mustang y a Ford se le hizo fácil decir que era un Mustang GT350, a Carroll Shelby no le gustaron estas declaraciones y este nombre que le envió Ford, le dijo ese nombre es mío, hazle como quieras, a Ford le dijo yo se lo pongo, Carroll Shelby le dijo no se lo pones, la cosa llegó a los tribunales, Carroll Shelby había registrado el nombre GT350, le ganó a Ford, Ford rompió toda la relación con él, se rompieron las uñas, se rompieron las medias, se distanciaron y Shelby muy enojado dijo que iba a hacer algo que iba a dañar a Ford, que iba a hacer que no lo volvieran a ganar y yo creo que lo logró pilotos porque unos años después se junta con otra novia despechada de Ford, esa es otra historia que es Lee Yacocca y Lee Yacocca ya no estaba en Ford, ya estaba en Chrysler y Yacocca invita a Carroll Shelby y entre los dos desarrollan algo que va a dominar por algunos años las carreras, sobre todo la American Le Mans Series y las 24 horas de Le Mans, que fueron el Dodge Viper, si, Carroll Shelby es el desarrollador del Dodge Viper, digamos que apadrinado, conjuntado, en contuernio con Lee Yacocca, otra vez Yacocca y Shelby Hicieron grandes cosas juntos, no nada más para Ford, también lo hicieron para Chrysler y crearon el Dodge Viper, ok, pero Shelby Motors y Shelby Performance no nada más quedó ahí, por aquí van a estarlo viendo, pero desarrollaron varios vehículos, en realidad digamos que en total aparte del Viper, Shelby desarrolló siete vehículos más. Entre esos vehículos teníamos dos camionetas, un sedán de cuatro puertas y tres coupés, entre esos teníamos Charger, si, no, ese Charger, no, no, ese, ese Charger, sí, ese Charger, feo, pero es un Charger, y que, tampoco no se acordaban que también esos Chargers feos existían, si tuvimos el Mustang 2, ok, no me vayan a perder el rancho, coños de Mustang 2, pero no están muy bonitos, tampoco ese Charger, Y también hay un Camaro que es horrible, o sea, eso no para un video, vamos a hacer un video de estos tres feos. Shelby sigue en este idilio romántico entre Chrysler y ellos, y producen o hacen estos, realmente no hacen muchas unidades, honestamente hablando, el único exitoso fue el Viper, la verdad es que de estos siete, no, no llegaron ni a las 5 mil unidades, Hoy en día son raros, inclusive alguna vez tuve la oportunidad de tener en mis manos la tapa de punterías de uno de estos y que decía Shelby, inclusive de ahí fue donde nació mi, que me llamaba la atención por qué decía Shelby, si yo nada más conocía que era del Viper, y este era de un cuatro cilindros notoriamente. Y bueno, a la postre supe lo que les estoy platicando ahorita, pero bueno, después de todo esto, Shelby, pues, digamos que le bajó de la espuma a su chocolate, Ford también, se sentaron a platicar, se pusieron los pantalones de niño grande, y llegaron más arreglos y volvió el romance, y tenemos que en el año 2006, mi viejito querido, y con todo su equipo de loquillos, sacaron el Shelby GT, no el GT500, en el 2006 teníamos el Shelby GT, que era una versión un poquito refinada del mismo GT, pero sobre todo llegó para la personalización del Mustang Shelby GT-H, que era el revivir de los Hertz Red Hager Race, donde rentabas un coche que era de carreras, y es toda una historia buenísima por ello, lo revivieron, por ahí del 2006, una producción que vivimos del 2006 al 2009, y con eso oficialmente volvíamos a tener Shelby en Ford, lo que pasó después es que para el año 2007, tenemos al hermoso y gloriosísimo Shelby GT500, la historia renace, es hermosa, crece, y ahora volvemos a tener no cobras, porque acuérdense que en aquel entonces, quitaron el nombre Shelby para llamarlos nada más Cobra, y ahora tenemos otra vez los Mustang Shelby GT500, o GT350, y por otro lado también tenemos los Mustang Shelby de Shelby Performance, o sea, es una cosa rarísima, porque Ford vende Mustang Shelby, y por el otro lado Shelby Performance vende también sus vehículos, los cuales generalmente, pues, le mejoran el sistema de, el motor, generalmente con un supercargador en condiciones, muchas veces cambian los rotativos, para ponerles unos de mejores prestaciones, y poder aumentar la compresión del vehículo, pero sobre todo la resistencia, y poder meter un supercargador grandote, y pasarlos de los 600, 700 caballos de fuerza, mejorar los sistemas de frenos, mejorar el sistema de suspensión, ponerles kit aerodinámicos de excelente calidad, muy bien hechos, y que le van a dar una apariencia muy agresiva. Hoy en día tenemos en el mercado diferente lo que es un Shelby Performance, y un Shelby GT500 directo de Ford. Esas son las cosas muy buenas que dejó de esto, la verdad es que Carol Shelby, y todo su grupo de loquillos en Shelby Performance, mostraron la pauta o el camino a seguir para empresas después, como Genesis, como Stida, como muchas otras que ahorita no recuerdo el nombre, y es por eso que, de todas las empresas de personalización, es que Shelby está ahorita ranqueada como la número uno, la más grande porque tiene mucha historia detrás, tiene un nivel de producción muy alto de sus vehículos, y tiene una marca, una serie de seguidores muy, muy, muy importantes. Y pues bueno, pilotos, hasta aquí vamos a dejarle con el video el día de hoy, espero que este nuevo formato les esté gustando, donde ya estoy un poquito más cerca, estoy tratando de mejorar y aprender para hacer cosas que les gusten más a ustedes, ya tratar de hacer más un videoblog también, poder que con esta cámara y este lente, poder estar yendo a los eventos, porque sí, ya tiene que haber eventos, ya extraño ir a las pistas, y poder enseñárselos de una mejor manera. Díganme, ¿les gustó este formato? Que estamos un poquito más cerca, ¿les gustó la historia? ¿Conocían que Carol Shelby ya había hecho algunas otras cosas, no solo para Ford? Si es así, déjenmelo aquí en la caja de los comentarios, y yo me voy porque tengo que ir a grabar a todos de autos, y ya se la saben, pilotos, si alguien les pregunta, ¿y tú cómo sabes? Diles, me lo dijo el George, y ahora de más cerquita. Salen, pilotos, los vemos en la próxima. ¡Bye! ¡No! ¡Te vayas todavía! ¿Te han dado cuenta que muchos de ustedes todavía no se suscriben al canal? ¡Suscríbanse! Que ya tenemos mucho material y lo que falta, ¿eh? ¡Y lo que falta! Porque esto apenas estamos arrancando. ¡Suscríbanse! ¡Ayúdenme a seguir creciendo el canal que voy empezando! ¡Sale! ¡Bye!